En la mañana de hoy se llevó a cabo la visita técnica al proyecto conocido como la autopista que comunicaría Bayupar con el municipio de La Paz. El punto de encuentro fue en el Parque de la Mujer Trabajadora o Parque de la Albonjabanera en La Paz Cesar. De ahí iniciamos el recorrido hacia el puente conocido como Rafael Escalona. Ona Azuleta, directora del Instituto Nacional de Vías en el Cesar, asistió a la visita técnica atendiendo el llamado a las autoridades y luego de haber analizado e identificado condiciones asistentes construidas en el tramo, dio su opinión sobre la autopista Pedro Castro, Ruta del Folclor. Básicamente este proyecto, si se da, es un proyecto que debe de tener el apoyo de nuestros representantes para mirar el tema de recursos a nivel nacional. Del tema técnico, obvio que estaremos, el Instituto Nacional de Vía Territorial se sabe enfrente del tema técnico, y el tema jurídico para mirar el tema de los predios que se comprobó con el Ministerio de Obras Públicas, que en su momento se lo entregaron a LIMBIAS, y el área metropolitana para que incluya este gran proyecto dentro de su plan de desarrollo. La ruta que se compone de 9 kilómetros y tendría cicloruta y áreas peatonales para incentivar el deporte, también podrá ser de gran ayuda para los estudiantes de la Universidad Nacional Cede La Paz, quienes tendrían un acceso más rápido o fácil que el actual, ubicado sobre la vía nacional que comunica La Paz con Valledupar. Son 9.7, está planteado en el proyecto que se desarrolló en el 2003, Valledupar-La Paz por esta vía en donde hoy estamos. La vía Valledupar-La Paz por la curva del Salguero tiene 13.7, 700 kilómetros, entonces sin duda alguna es mucho más cerca. Si lo hacemos en doble calzada o cuatro calzadas sería magnífico. Tenemos que igual si estamos desempolvando este proyecto habría que mirarlo de la mejor forma y hacerlo con las mejores especificaciones técnicas que nos quede para nuestra región. No obstante, muchos obstáculos frenaron el proyecto que conectaría desde la calle 44 con carrera cuarta en Valledupar hasta los barrios San Francisco y 19 de marzo en La Paz, Cesar. Uno de esos tropiezos supuestamente fue interpuesto por el ex procurador Edgardo Maya Villazón. A nuestro piezo ha sido única y exclusivamente el saboteo y el torpedeo, el abuso del poder del entonces procurador general de la nación, Edgardo Maya Villazón, quien hizo todo tipo de movimientos hasta lograr sabotear la obra como constan hechos y evidencias de que fue por culpa de él que no se hizo la obra, lo que ha generado un gran detrimento patrimonial. El Estado debería demandarlo para que responda por las grandes pérdidas que tiene que asumir Colombia hoy día por la obstinación, por el abuso del poder del ex procurador Edgardo Maya que se atravesó, que imposibilitó que se gestara esta obra. Por eso el Estado está en mora de exigirle al señor procurador venga para que responda por su abuso. Obvio, esto tiene un impacto regional, no solamente es La Paz, es la región. ¿Usted se puede imaginar el impacto a nivel de comunicación que va a tener la vía Valledupar-La Paz con la universidad? De entrada le digo esto, la Universidad Nacional está solicitando una ruta especial de buses de Valledupar que llegue a la universidad pero que llegue por la parte de atrás, es decir, que utilicen esta vía, porque por la puerta de adelante hay un alto riesgo de accidente, eso se evita con esto. ¿Sabe cuánto hay? ¿Cuánto tiene esa ruta? Desde la bomba donde está el rompoy, que entre otras cosas es bueno que lo sepan, ese rompoy tiene 100 metros y ya tiene el parquedero de esta avenida, la están esperando. Este proyecto conocido como Autopista Pedro Castro Ruta del Folclor sedujo a muchos políticos en 1978 por su costo de 21.940 millones de pesos y por un contrato suscrito ante el Ministerio de Obras Públicas en temas de diseño y construcción metálica que le dieron forma al puente Rafael Escalona, ubicado en el sector. Estamos comprometidos realmente y una visita, pues yo no conocía el puente, veo que es un puente bien, bueno y el sitio es agradable. Yo creo que esta motivación no hay que dejarla dormir.